No duro mucho soltera, aprovéchame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Sólo odio saber lo que me hiciste Coge los chistes